El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, presentó ante el Pleno de este órgano su proyecto de sentencia que plantea la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Sin embargo, ante las contundentes declaraciones de Dionisio Romero sobre sus millonarios aportes a Fuerza 2011, se habló de la posibilidad de que dicho testimonio sea tomado en cuenta por el TC al analizar el habeas corpus. La demanda de habeas corpus es muy concreta respecto a las resoluciones que en su momento dictaron y mantuvieron la prisión preventiva de la señora Fujimori y es sobre ello sobre lo que se tiene que abocar el Tribunal Constitucional. Desde el Fujimorismo consideraron que la declaración de Romero no tiene ninguna relación con el análisis que realiza el Tribunal Constitucional. En tanto, Marta Chávez indicó que el marco legal del año 2011 no contempla ningún delito. Pero esa ley para sancionar el financiamiento ilegal y para recién tipificar la aportación de datos falsos es recién de agosto del 2019 y ha sido aprobada en base a un proyecto del Ejecutivo. Si el señor Vizcarra, que es el que protege al señor Pérez, bueno que se pongan de acuerdo pues, pero no le venga el señor Pérez a pedir al juez que no aplique una ley. Sin embargo, para el fiscal José Domingo Pérez, el testimonio de Romero deja clara la forma en que opera el partido Fujimorista. Permite acreditar una modalidad criminal que es esta captación de dinero en efectivo y como viene postulando el Ministerio Público, la fragmentación o pitufeo a través de falsos aportantes para ocultar la información o el ingreso de dinero a la entidad fiscalizadora electoral que en este caso era la ONU. Además indicó que el testimonio de Romero Paoletti está a disposición del Tribunal Constitucional. El Ministerio Público está presto a remitir la información o la documentación que consideren los tribunos o los jueces constitucionales de la República necesarios para resolver la causa. Cabe resaltar que Ernesto Blume no consideró el testimonio de Jorge Yoshiyama en su ponencia en el que aseguraba que Keiko Fujimori sabía de los aportes de Odebrecht, pese a que días atrás se había solicitado su testimonio a la Fiscalía. El debate continuará durante al menos dos sesiones más y se requiere un mínimo de cuatro votos de los magistrados para lograr una decisión firme.